Hola chicos y chicas, soy Miss Moira y hoy, con motivo de que estamos celebrando Eco Week, he querido leeros este cuento. Me lo ha prestado una alumna, ¿lo reconoces? ¡Sí! Es de mi alumna Mara, de Reception B. Y os lo voy a contar, se llama... Alguien se ha tragado a Lola. De Sarah Roberts y las ilustraciones, los dibujos, son de Hannah Peck. ¡Vamos allá! ¡Qué bonitas las guardas! ¡Alguien se ha tragado a Lola! Esta es Lola. Lola cayó al mar, haciendo splish, splash. ¿Será una de nosotras? se preguntaron las medusas. Pero las rayas de Lola eran demasiado rectas y tenía muy pocos tentáculos. Lola flotaba en el mar sin saber muy bien qué hacer. Ya te has dado cuenta, ¿verdad? Lola no era una medusa. De pronto, ocurrió algo terrible. Alguien se tragó a Lola. Pero, ¿quién? Su lengua era rugosa como la piel de un cocodrilo y su boca era tan grande como una cueva. Mientras aquella criatura murmuraba una canción, Lola intentaba no tener miedo. Pero, ¿quién se habrá tragado a Lola? Pero, ¿quién se habrá tragado a Lola? Aquel gigantesco ser paró de cantar y Lola se deslizó por su garganta. El pobre animal toseó y carraspeó. Y entonces... ¡Fuás! Con un gran ruido y a toda velocidad, soltó a Lola en un chorro de vapor. Aquel animal era una... ¿Qué era, chicos? ¡Ballena! ¡Una ballena! Una ballena se había tragado a Lola. Haciendo splash, Lola volvió a caer al mar, donde tranquilamente se dejó mecer por las corrientes. Hasta que ocurrió algo terrible. Alguien se volvió a tragar a Lola. Mirad, mirad este pico. Pero, ¿quién? ¿Quién se habrá tragado? ¡La gavieta! Tenía un pico afilado y amarillo. Y un ojo pequeño y redondo. El animal movió sus alas y se elevó en el cielo. ¡Un momento! No se la tragó. El extraño animal la picoteó. Y después... La mordisqueó. Y por último... La mordió. Pero no consiguió tragarse a Lola. ¡Ah! ¡Es una gallota! ¡Sí! Más criaturas como aquellas se acercaron. Primero dos. Luego tres. Y luego muchísimas. Empezaron a mover las alas y a chillar. Y se olvidaron de Lola. Una gaviota... ¡Muchas gaviotas! Una gaviota había intentado tragarse a Lola. La pobre Lola cayó de nuevo al mar. Estaba rota, estaba sucia y estaba rasgada. Se hundió y se hundió y se hundió cada vez más. De pronto ocurrió algo terrible. 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 Alguien se tragó a Lola otra vez. ¡La tortuga! ¿Pero quién? ¡La tortuga! La tortuga. Sus aletas con forma de remo rozaron el fondo del mar. Tenía un hermoso caparazón y una cabeza pequeña y arrugada. ¿Quién se habría tragado a Lola? ¡La tortuga! Cuando se la tragó, el animal jadeó. ¡Carraspeó! Y empezó a ahogarse. Pero Lola estaba atascada. Una tortuga... ¡Muy bien, Joel! ¡Muy bien, Gala! Se había tragado a Lola. La pobre estaba asustada y nadó rápidamente, rápidamente hasta la orilla. Como Lola estaba atascada en su garganta, le costaba respirar. La tortuga cerró los ojos y se acostó en la arena. Entonces Lola oyó unas pisadas. ¡Alguien venía a ayudarlas! ¿Veis? Un niño que estaba en la playa se acercó y liberó a Lola. Después le dijo, el mar no es lugar para las bolsas de plástico. Los animales creen que eres una medusa y por eso te tragan. Las bolsas de plástico nunca tienen que ir al mar. Nunca, nunca. Hay que proteger a los animalitos. Sí. Con una cuerda y una rama, el niño se puso a hacer... Que tengo aquí a Gala y Joel de público. ¿Qué pensáis que hizo con Lola? Y en casa, ¿qué pensáis que hizo con Lola y un palo y una cuerda? La murió y la comió y se la escupó y no la comió. Hizo algo con lo que jugar. Y ya lo hundió en el agua. Vamos a ver lo que hizo el niño con Lola. Preparados, preparadas. ¡Una cometa! Y feliz y ligera, Lola voló muy, muy alto en el cielo, donde ya no era un peligro para los animales del mar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea salió un cohete.